Esto aquí se ve muy bueno, me huele a mejor. Yo veo platos vacíos. Todavía son vacíos porque Blackie nos va a presentar. Platos vacíos es un disco de los Skyline, no. No, no son vacíos. Blackie nos va a presentar como... Bueno, ya terminamos, ¿cierto? Ya está terminando. Bueno, vamos a terminar ya. Acá tenemos los ingredientes que les di ahora, para los que no recuerdan, que fueron queso mozzarella, queso crema, crema de leche, lingüini, sal, pimienta, queso parmesano y le pueden echar otro tipo de queso que puedan ir bien con el plato. Ya todo eso lo tenemos acá, eso es el guión. Ah, y el jamón, claro, que no se me olvide. Entonces, vamos a agregar acá. Vamos a mezclar. Ustedes no comen, ¿verdad? Sería muy cruel. No, como un poco. Es que huele muy rico. Entonces... Yo quiero que aprovechemos mientras vamos cerrando lo de la comida. Quiero agradecerles a todos los compañeros del equipo que están detrás de este lente, al señor que está en la voz y el cartel, Juan Sebastián Molina, el compañero Daniel Quintero, Daniel Quintero en la cámara, ahí está atrás Ana Vallejo, están Juan David y Juan Esteban. Y María Cachafa. Juan Esteban en la parte de la administración de... Y ya como saben, la escenografía de cuenta de nuestra amiga María Cachafa, Alejandra. Gracias por hablar aquí por la cocina, muchas gracias a Juan y a Katy por haber acompañado. Un saludo. Un saludo, un saludo. Sabes que vos también pasas esta semana. ¿No? Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Juliana. Cumpleaños feliz. ¡Papala, papala! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Papala, papala! Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año Tres mil El deseo Ya deseo, deseo Bravo Gracias Bravo Chicos El final de nuestro lingüini Con amor en salsa de tres quesos Plato delicioso Este si queda untadito La idea es que quede pues Bien empabonadito Enpabonado en salsa Esa es la idea Pues no que quede una salsa líquida Sino que quede espesita y consistente Y ya Lengua para todos Ahora vamonos a echar lengua Chao Muchas gracias Adiós Vamos Los chachos para el trabajo El trabajo para la mula La mula para la leña La leña para el fuego El fuego para la baila La baila para la arepa La arepa que sea grande Ella del papá come La arpa que sea grande La arpa que sea grande La arpa que sea grande La arpa que sea grande